Música De la vez pasada, de todos los ejercicios, claro que se veía como el que el cacho está pasando ahora entre ustedes Un 3 ¡Y yo no lo voy a leer! ¡Que brinda! Gracias a ti ¡Otro! ¡Eso! Suena canción quiere bailar, pero que no solo En el corregimiento de las mesas del municipio de Tablón de Gómez, dentro del marco de Sembrando Gesto, primer encuentro de dramaturgia rural entre volcanes, llevamos a cabo el proceso de formación teatral coplaturgia Este corregimiento, que pertenece al complejo volcánico Doña Juana Cascabel, posee una particularidad muy interesante Y es que están latentes los ecos de una tradición teatral muy desconocida a nivel nacional y también a nivel departamental Pero que se vivencia de manera muy dinámica en las niñas, niños y adolescentes que habitan este territorio Señora, por favor, déjame un poco de respeto, yo solamente estoy viviendo mi trabajo Señora, por favor, tenga un poco de respeto, yo solamente estoy viviendo con mi trabajo Llega el esto, ¡pum! ¡Eso! 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 Dentro del taller, identificamos tres problemáticas que afectan al corregimiento de las mesas Estas fueron los conflictos y peleas por el abuso del alcohol, la tala de árboles Y la cacería de animales nativos propios de la reserva natural del complejo volcánico Doña Juana Cascabel ¡Eso! 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 ¡Eso!